Grita mi nombre, sí, porque ya estamos de regreso aquí. A Pinche nos cayó la noche con dos pinches titanes del entretenimiento, de la música, de la comedia, del señor Jorge Falcón y el señor José Javier. Vamos a hacer una ronda de chistes muy chistosos. Ahí está Xuxo Dom que nos va a estar poniendo la marca y el tema, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Empezamos. ¿Quién quiere la primera de las chistes? ¿Te cagas? A ver, señora, señora, de este lado. ¿De qué? Queremos chistes de borracho. ¡De borracho! ¿Quién se va a aventar? ¿Quién es el primero? A ver, José Javier, no sé por qué, se me vino a la mente que igual tú te sabes algo. Yo no me sé chistes, nomás tengo anécdotas, cariño. A ver, oiga, usted, señor, ¿está borracho? Depende. ¿Depende de qué? ¿Estamos en un barco? ¿No? Ah, entonces sí. Ahí va, ahí va. Ustedes me dicen que si no se ríen, es cinco años sin orgasmo, ¿eh? Entonces ahí tenía un güey que estaba así hasta su maíz, ¿no? Y de repente llega en la mañana, bueno, ya llegó de la fiesta después de una súper borrachera de esas que te deja de hablar tu esposa como tres semanas. Y de repente llega su hijo adolescente y le dice a su hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿No te acuerdas qué hiciste anoche? No me acuerdo de nada, yo me acuerdo nada más que me puse hasta el cepillo y no, ya no supe qué pasó. Llegaste hasta la madre, llegaste así de... Tiraste la lámpara, rompiste un vidrio, chocaste el carro. Pero de repente mi mamá cuando llegó y te dijo, ¿ves, mi amor? Tú le dijiste, quítate perla, soy casado. No me toques eso. No más, órale. Si quieres, luego te doy tu programa. Te dije que te eligiera que un chiquiota. Mejor vamos con el máster de Máster Jorge Falcón, por favor. Maestro. Maestro. Estaba dos borrachos, ya sabes, una copita y su casa así de... Por fin ahora soy feliz, por fin he hecho en ti, no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más. Dice el otro, ¿te gustan los tríos, verdad? Claro, güey, los tríos. Los Pancho, los Dandis. Pues si te gustan los tríos, vete pa' tu casa, nomás faltas tú. Bien, muy bien, muy bien. Amigos, pues vamos a la segunda categoría. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere decirlo? A ver, a ver, usted. Se vio emocionado, órale. Queremos oír chistes de suegras. Ok, ok. Mi amor, mi amor, mi amor, despiértete, se está quemando la casa. Sí, pero cállate, cállate. Pero ¿por qué me callas? Para que no se levante tu mamá. Muy bueno, muy bueno. Anda de escorpión, la traes dura. Bueno, o sea. Tocan a la cuerda y abre el yerno. Y es la suegra. Y le dice, bienvenida, suegra, no la esperaba. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? Pues hasta que te canses de mí. ¿Cómo? ¿Ya se va? Ya mejoraste un poquito. Oye, ya. Maestro, maestro, va. Hablando de suegras, si fuera a Acapulco, dice el tipo, a la señora. Oye, tu mamá se irá a meter a la alberca. Y dice, ¿por qué? Pues en todo se mete. Además, ¿cuál es el vino más amargo? ¿Cuál es? Vino mi suegra. Público, la tarea la tienen ustedes. Por favor, vamos a decir quién es el mejor. Vamos a decidir quién es el mejor. ¿Les parece? Por aplausos. Ah, sí. ¿José Juan? ¿Escorpión Dorado? Qué malo. Gracias, gracias. ¿Jorge Falcón? Gracias, familia. A todos mis súbditos de Estados Unidos, prendan su televisión en Estrella TV a las 9. Pedemos de 8 centro en el glorioso show. Nos cayó la noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del Tutú. Y síganme en el Instagram. Y síganme en el Facebook. Y síganme en todas las partes. Porque ahí mucha diversión, mucho contenido, muchas entrevistas, mucho troleo. Y mucho poluche en el estuche.